muy buenas mis queridos chavales puntuales yo sé y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul ley en esta ocasión os traigo la guía del crucero pesado prince al albert ya es uno de los nuevos barcos que hay en este evento y bueno la siguiente que tendréis será de magdeburg es el que la que está en la tienda y ya por último puede ser comentado como siempre antes de antes de empezar las guías que tenéis el canal de tweets en la descripción del vídeo así como el servidor de discos para aquellos que queráis por un lado seguir directos para aquellos que os interese el tema del canal de tweets y al servidor de discos para aquellos que quieran participar en lo que viene a ser el servidor o lo que sea después por otra parte tenemos que el vídeo está dividido en distintas secciones para que vayáis a la que más os interese ya sea las habilidades del barco las super en las ideas de flotas etcétera así que bueno dicho esto qué decir sobre prince al albert pues bien piensa albert pero ya llevamos unas cuantas prince la verdad no ha habido ya no ha habido ya menos o con el tema de las pibes de los pibes juguen pibes que inrits a seguir que buena y eres una prince prácticamente y ahora tenemos una pinza de albert que bueno podría ser que podemos llamarla perfectamente príncipe de vertezas porque la verdad es que primer toni príncipe albert se parece bastante por lo menos en cuanto a aspecto y solamente con creado de merton y ponle y tiñe el pelo de blanco y son prácticamente idénticas diría yo pero después al verlo de propisa albert o waifu también hay que decir que bueno es bastante bastante bonita bueno al fin y al cabo a ver a quién no le mola las albinas también es que es de cajón pero bueno ahora como como barco perdón piensa albert yo diría que es un parque bastante completito la pega pega bastante fuerte gracias a esa barraje que puedo hacer cada cierto tiempo y la verdad es que tiene bastante aguante yo creo que es un crucero pesado bastante completo ya que uno con su escudo puede llegar a bloquear bastante daño también es un poco parecida a solakota en cierto sentido ya que cuando está junto con otros barcos de vanguard va a ir absorbiendo una parte del año que recibe y así ayuda a que los otros barcos que tengan menos aguante pues tengan algo más de puede aguantar más los golpes así que bueno sin nada más que decir vamos a empezar hoy chicos vamos a empezar como siempre comentando sus estadísticas principales las cuales están a nivel 125 y 100 puntos de afinidad piensa albert tiene la salud de 6.146 que es una de las más altas una potencia de fuego de 303 que también es es la cuarta más alta que está muy bien la entidad de 220 que es un antiguo decente un estado de 259 es el segundo más alto está empatada con fox y la supera y book una evasión de 68 que es una evasión de intermedia una recarga de 185 que está muy bien una precisión de 238 que es bastante buena una velocidad de 26 que es una velocidad intermedia y esta de suerte de 50 que es intermedia también notas adicionales pinza albert cuando le realizas su primer de mi play que es el de nivel 10 puedes llevarle una torreta de 280 milímetros pero solamente esa no puedes llevar ni la de aegir ni la de azuma pero bueno aún así no está tampoco tan mal con dirección vamos a pasar a comentar sus habilidades las cuales disponeré una habilidad ofensiva y una habilidad defensiva empezando con su habilidad ofensiva que es noca un shot a mente la precisión un 10 por ciento y al disparar sus armas principales hay un 70 por ciento de operarías de lanzar la barraje en la cual tiene 10 segundos de entrenamiento es la vida que es bastante yo no hay tampoco mucho misterios es un poco de precio de precisión del 10 por ciento que no está mal y cuando distan su arma principal lanza una una barraje que en este clic que estáis viendo veréis un poco como es el patrón que son 2 2 cúmulos de proyectiles vamos a decir de color azul que se cruzan básicamente y bueno como dice la propiedad esta barraje la puede hacer que la clase piensa albert cada vez que dispara y una vez que la real dices tienes que estar unos 10 segundos para volverla a activar de nuevo y bueno esto sería todo en cuanto a esta habilidad y pasando a su habilidad defensiva que es taking one for the team cada 20 segundos si la salud de este barco está por encima del 60% genera un escudo que absorbe un daño equivalente al 4% de su salud máxima y dura 8 segundos si hay más barcos que en la vanguard la absorción del escudo se duplica y absorbe un 50% del daño recibido de la vanguard durante 8 segundos y luego cuando su salud baja en el 60% aumenta su stand de torpedos de un 15% y llega el primer defecto básicamente pues bien ahí he modificado un poquito la descripción de la habilidad porque hay una rata en él en el juego ya que lo que dice es que absorbe un absorbe un 4% del daño total es ahí un poco y eso algún algo un poco confuso pero realmente lo que hace es que absorbe un 4 por un daño equivalente al 4% de su salud máximo es simplemente eso y aquí os dejo un clip para que veáis en lo que viene a ser el escudo que es una barrera como ya como la que usa con la que activa ya de al o bien como la que activa ilustres a lanzar su ataque aéreo hoy también anchorage cuando lanzan sus torpedos y mientras tiene este escudo y salver hasta hasta un daño total equivalente al 4% de su salud máxima que viene a ser unos 240 240 más o menos y si unos 240 de daño me parece y luego después cuando cuando está sola cuando está con otros cuerpos de vanguard basta con que tengas uno aparte de princesa de albert el valor de escudo se multiplica por dos es decir en pasar de un 4% a un 8% cosa que está bastante bien y por si fuera poco va a absorber una parte del daño que recibe la vanguard en esto es la de esto pues estaría pues es interesante todos ser acompañados con otros tanques porque porque como es albert activa de estabilidad y va a sobre una parte del daño que recibe que reciben los otros barcos no solamente vas a hacer que los barcos que sean más frágiles digamos aguanten un poco más sino también aquellos que aquellos que puedan ser bastante tanques lo sean aún sean aún más tanques simplemente bueno en caso de que lleves a pinza albert en otra posición que no sea el cliente y aún así dice albert no deja de ser un es al final que también es un buen tanque luego después este efecto solamente sea cuando piensa albert tiene más de 60 por ciento de su vida y cuando baja de esa de ese umbral aumenta su estado de torpedos que bueno es un pequeño bufo que aún así el estado de torpedos de especial es bastante bastante alto así que tampoco es un bufo tan malo yo la recomendación es que intentéis mantener el primer efecto porque yo creo que es más ser más atractivo que él ese bono de torpedos ya que ya que gracias a eso a ese efecto en vuestros barcos van a aguantar un poquillo más y por lo cual lleva las culto con barcos que cubren de hecho país a ver ideas de flotas algunos algunas opciones se acompaña con un barco de que que cubren puedes hacer que este efecto se mantenga lo máximo posible y puedes hacer que no solamente prisa albert me meta estos escudos de una forma mucho más constante sino que además gracias a que va a ser parte del daño de la vanguard vas a hacer que estos barcos aparte de aparte de recibir las curas de algún otro killer también puedan soportar más más daño todavía así bueno esto sea todo en cuanto al tema de habilidades de pinza de albert así que vamos ahora con el equipamiento por dicho vamos a dar con el equipamiento para pinza de albert y aquí os dejo algunas ideas de sets tanto para la gente que está ahí tanto para gente que lleva poco tiempo jugando como para aquellos que ya llegan van bastante tiempo muy bien de primeras estamos viendo la triple de 280 milímetros y como estáis viendo no va a haber ninguna otra torreta más y esto porque pues bien la torreta de 280 milímetros es una torreta bastante buena ya que al contrario que otras torretas de crucero pesado bueno preso pesado entre comillas porque solamente los cbs y solamente pocos cruceros pesados pueden llevar esta torreta pues a diferencia de las torretas de crucero pesado normales y los disparos de esta torreta que ha estado un arco en lugar de ir en línea recta y esto hace que cuando te estás enfrentando a enemigos que tengan escudos frontales los signores por completo ya que los discos de esta torreta saltan los escudos y van haciendo daño directo y eso la verdad está bastante bien sí que siento que es un poco más lenta que las torretas que las otras torretas pero este esta cualidad hace que sean tan eficaces después de lanzatorpedos el cuádruple de 533 milímetros que es un lanzatorpedos facilito de conseguir y bueno salen en cascas rodadas a partir de casas rodadas en prácticamente todas las de facción y por cierto la torreta la torre esta torreta triple de 280 milímetros se me ha olvidado mencionar lo salen en cajas de aire a partir de las rodadas así que buena suerte para pillarlas no sé si no creo que de entiarlas no se pueden craftear me parece que creo que no pero después el anterior que he puesto es que por duple ojos que aún así cualquiera le vale ya se consiguen en caja de ello unión y ya de acciones le hemos le puesto la caja de herramientas para que aguante un poco más aguante más y se cubre y también hemos le puesto el con tu radar porque a ver le iba a poner un fue el filter pero creo que principal vez tiene ya bastante vida así que quizás aumentarle la potencia de fuego y la precisión para ser una idea más reactiva luego después a la hora de evolucionar el ser lo que he decidido poner es cambiar el enlace de lo que he sido también ha sido primero enlazar torpedos ya que el arma principal que tiene es bastante está bastante bien y ya también hemos cambiado el control radar por un fumo 25 que bueno para aquellos que hayan participado en aquellos que han jugado el elemento de griffman otros días así interesantes pueden ser el bate el tracto max que aumentan potencia de fuego y evasión y también podéis ponerle él el dinámica no es un aumento de de fp nada más pero si no tienes ninguno de esos dos días que es de son del evento de griffman el ras como 25 es la también es un mundial para ella y la única diferencia de al de la de la uva avanzada a la intermedia es el antiaéreo tenemos que decidió ponerle el twin de 134 milímetros el stack tampoco es una mala idea pero yo creo que la precisión base de adalbert es bastante buena y ya con el fuego 25 que la aumenta son más la precisión yo creo que el stack lo puedes dejar para otros barcos luego también si queréis en caso de que no esté conforme con la torreta podéis poner una pin de 234 milímetros británica de la torre la una de las dos torretas de crucero pesado de pr3 en tal casos en tal caso quizás podría el arco iris porque el arco iris da más 65 de fp y esos más 65 de fp son bastante golosos como para dejarlos escapar así que quizás en las torretas de cruce pesado de pr3 puede hacerle competencia más bien la arco iris más queda por el bono cfp pero las dos la tanto la de la lechesa y para así decirlo como la de break la fortaleza que tienen estas torretas son sus arbor mods ya que la munición de estas torretas las de las de pr3 es que tienen contra ligeros son un poquillo peores que las h son igual de efectivas que el ap contra blindaje medio y son más efectivas que cualquier otro tipo de munición contra blindaje pesado sus amor bots para ser concretos creo que es 115 a ligeros 110 a medios y creo que 100 bueno sea 115 en caso del arco iris y en 90 a pesados y 195 en caso de la torreta de green así que quizás no son las torres de pr3 podrían hacer de competencia pero pero si queréis ir sobre seguro la triple 283 milímetros es la mejor opción para pensar al ver que sonado es una opción pues fácil de obtener y bastante efectiva en general y ya para terminar vamos con las ideas de flotas para prins al albert y bueno estos son simplemente ideas para la monta la pinza albert no es necesario que llevéis a los necesarios que lo veis con estos barcos en concreto no simplemente ideas como como siempre digo vamos a ver dos una con una con pinza albert en la flota que a ms y otra en la flota con la flota así global digamos pues bien vamos a empezar con la vanguard y tenemos ahí a la flex y el plexico de retrofit el ex y lo más interesante que tiene es el tactical command de cruceros en este caso ya que vas a aumentar la potencia de fuego torpedo y recarga de de los cruceros un 10% que son tres stands que le vienen muy bien a a pinza albert ya que su potencia de fuego es muy alta su estado pero también es bastante alto y su recarga un poquito con su recarga que tampoco está nada mal y ya después tenemos a durbert que en un verla puesto porque en la frota de iron blood yo siempre en la guía del urbe es siempre digo que él ha dicho que la debilidad del iron blood es el antiaéreo porque los barcos de iron blood lo que es antiaéreo están un poquillo flojos por lo cual en durbert cobra bastante importancia en estas flotas por eso que no se extrañen que si veis una guía de un barco alemán y veis una flota de alemanas durbert va a estar 90% de las veces pero bueno esto se debe a que en durbert aumenta el antiaéreo de la flota de las aire un 15% y también aumenta su propio antiaéreo y eso para fases como el 12 como el 13 que es ahí que ahí la aviación tiene muchísimo peso o incluso la operación siren hay algunas fases que la aviación también puedes generar ciertos problemas y ahí es donde el urbe es tan importante luego otros marcos aquí que pueden ocupar estos lugares pueden ser aegir por un lado más que dan por menos los árboles breaks aunque se lleva actos creceros pesados y llevar dos cruces de los pesados y es un poco complicado la verdad y otra y otra así interesante podría ser más de burro que más de burro es ya aproximadamente tenemos la guía de mac de burro pero para hacer es así un adelanto mac de burro es una especie de alabama de vanguard es decir a medida que vas derrotando flotas mac de burro va aumentando el daño que causa hasta un 24% y la verdad es que para limpiar es un barco bastante para una fruta de limpieza más de burro que está muy bien suponiendo que vaya suponiendo que vayas arriba esta fruta para limpiar en caso de voces mac de burro sí que no es tan conveniente luego después pasando la mail vemos de flagship a bismarck que más que más bien por el aumento dentro de la edad de crítico a los barcos de iron blue e disparo seguir de arma principal torpedos aviación y esto le puede venir a a pinza de alber para que así metácticos con más facilidad y hacer golpes críticos implica hacer más daño básicamente ya después tenemos a gracia pelín que gracia pelina aumenta su obviación cuando está con barcos de la iron blue cosa que está bastante bien y además reduce el daño que reciben estos barcos creo que da un 15 por ciento pero bueno algo algo es algo y ya después por último tenemos a peser que puede ser quizás lo más interesante es que cada 20 segundos mete escudos también duros los escudos rotatorios para que bloquean proyectiles y le viene muy bien a pinza de albert el combo debe ser compensar ver es bastante bueno porque ambas activan sus habilidades el mismo intervalo de tiempo que son 20 segundos y claro entre los escudos que debe ser y el oscuro que se ve que se mete pinza albert pues vas a hacer que empieza albert aguante más de lo que ya aguanta de por sí que está muy bien y ha pasado a la flota a la flota global digamos que ya es fuera de la iron blue empezando con la vanguard tenemos a montpellier que montpellier con pinza de albert es un combo muy muy interesante ya que su habilidad que esté el que es legnof de solomons aumenta la potencia de fuego y decisión de los cruceros y reduce el daño que reciben y la verdad es que es un buzo que a pinza albert le viene muy bien ese aumento de fp y de precisión pues va a hacer que pinza albert meta con más fuerza y que pegue más y falle menos básicamente y en lo después tienes la reducción de daño y eso va a hacer que yo le voy a ayudar a desempeñar mucho más su papel de tanque pues aquí está muy bien y también mencionar de que montpellier tenían anti armo de que bueno que baja un poco su potencia de fuego para aumentar para aumentar su antiaéreo y así guiar un poco por la dirección enemiga y esto hace que montpellier en fases donde la aviación buena se pueda resultar problemática pues que tenga ahí algo de que pueda ayudar bastante a ello y ya después aquí he puesto al inder que el inder día yo que está un pelín por descarte pero igual a artista la tiene como de cruceros para aumentar la potencia de fuego en los tres de son quince por ciento y como la van y como vamos 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 de cruceros pues en el pelo y después tenemos la pantalla de humo que la pantalla de humo ayuda bastante a que nos aumenta la previa de evasión y la idea de basión implica a que los enemigos fallen más y por tanto el daño pues reciba menos daño en general en caso de que el inder nos convenzca podéis poner quizás una le terrible es una opción que puede estar bastante bien y quizás una captura que autora que ese más 35 por ciento de daño que hace la vanguard puede estar bastante bien aquí en algunas bases y ya después pasando a la main tenemos a tipis de flash y que bueno que realmente está un poco por descarte ya que como llevo dos portaviones post y bits bueno está tú cuando es el único alcanzado por su daño su aumento un 35 por ciento cosa que creo que no era un 30 pero 25 ahora mismo no recuerdo bien sé que ahora si no es bien si no es 30 35 y sólo 35 pues que ya está así que eso tiene que apuesto un poco por descarte por llevo dos portaviones luego después tenemos a perseus que perseus es una gilera de primera se puede decir tiene doble de empiezas el combate con dos cuando salga que salió descargados y eso es y sus curas son bastante potentes pero que sus tiempos de carga son mucho más lentos que cualquier otro portaaviones pero nos va a servir sobre todo para para qué para mantener a utilizar al máximo de vida y así que para activar la activa del escudo el mayor tiempo posible luego después también tenemos también tenemos a ver en casa que no tengáis a perseus un icono soco también nos puede servir que esas dos están en permanente también riuho es un es un embargo que está interesante o también aquí la que es la que estáis viendo aquí y aquí la puedo puedes llevarla depende de si veis dos cazas o he pedido si en el segundo esto lleváis un caza o un type si vas un type empieza con tienes una preload cosa que no está nada mal y si llevas dos cazas puede aparte de que te va a ayudar mucho contra la aviación porque el porque aquila es el porteño es con mayor cantidad del juego también vas a hacer que aquí la pude a un barco de vanguard y le aplico un escudo y al mismo tiempo pude un barco de min y la aplicó el escudo y así puedes ayudar a la supervivencia en ambos lados que la verdad está muy bien y nada más chicos hasta aquí sería la guía de pinzal albert y nada si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba pero suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y dala ding ding dong para no perderte ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos